Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta última cápsula de Biología Primer Ciclo, donde vamos a ver los conceptos de ecosistema y biodiversidad. Vamos a ver entonces algunos conceptos relacionados con la ecología, cuáles son los niveles tróficos de un ecosistema, en qué consisten las cadenas y redes alimentarias, cuáles son las principales relaciones que se dan entre distintas especies y algunas nociones sobre la influencia del ser humano en el medio ambiente. El concepto de ecosistema es un concepto fundamental y que tenemos que tener claro que abarca dos tipos de componentes. En primer lugar, lo que recibe el nombre de biotopo, que está constituido por todos los factores abióticos, incluyendo la energía, el suelo, el viento, las precipitaciones, etc. Y la biocenosis o comunidad biológica, que incluye todos los seres vivos que forman parte, que habitan en un determinado área. Entonces, un ecosistema está constituido por los factores abióticos y bióticos de un determinado lugar y las relaciones que se establecen entre ellos. Habíamos visto anteriormente los niveles de organización biológica desde la unidad más pequeña, que es el átomo, hasta dar lugar al individuo. Pero hay otros niveles también que incluyen más de un individuo y dentro de ellos tenemos la población, que es un conjunto de individuos de la misma especie, que viven en un mismo hábitat y que, por lo tanto, pueden reproducirse. A su vez, cuando hablamos de comunidad, estamos incluyendo ya no solamente a los organismos de una especie, sino a los de las distintas especies, distintas poblaciones que interactúan también en un tiempo y espacios determinados. Y, por último, si incluimos los factores abióticos, se constituye lo que veíamos que recibe el nombre de ecosistema, formado por los seres vivos y los elementos no vivos de un determinado lugar y la relación que ocurre entre todos ellos. Por último, todos los ecosistemas del planeta, toda la región habitada, dan lugar a la biosfera. En esta imagen vemos distintos hábitats, distintos organismos, ¿verdad? Se relaciona, queremos relacionarla con un concepto también muy importante que es el de biodiversidad. La biodiversidad, como su nombre indica, es la diversidad de seres vivos, pero dentro de ella podemos diferenciar a su vez distintos niveles. Podemos hablar de biodiversidad como diversidad de ecosistemas en los cuales habitan distintas especies. Aquí vemos, por ejemplo, ecosistemas marinos, de montaña, bosque, etc. Dentro de cada ecosistema también nos podemos referir a la diversidad de especies que existen en un ecosistema, especies animales, vegetales y del resto de los tipos de organismos. Y, por último, dentro de una especie también es importante la diversidad de genes. Dentro de cada especie no es lo mismo que todos los individuos sean iguales o que haya una mayor diversidad genética. Entonces, estos tres niveles de biodiversidad debemos conocerlos y promover su conservación. Dentro de un ecosistema se pueden diferenciar distintos niveles tróficos. Niveles tróficos son los distintos niveles alimentarios. En primer lugar, tenemos las plantas que constituyen el nivel de los organismos productores porque son las encargadas de transformar la energía solar en energía química que queda almacenada en los alimentos y que pasa al resto de los organismos. El resto de los organismos, entonces, son consumidores. Los consumidores primarios son los que se alimentan de plantas. Por lo tanto, son los que se conocen también como herbívoros. Y a continuación tenemos los consumidores secundarios o carnívoros que se alimentan de otros animales. También hay carnívoros que se alimentan de otros carnívoros y eso se ocuparía en el nivel de los consumidores terciarios. Podemos diferenciar también entre dos tipos de nutrición fundamentales que son la nutrición autótrofa que corresponde a los organismos vegetales que fabrican su propia materia orgánica a través de compuestos inorgánicos por medio de la fotosíntesis principalmente, utilizando la energía solar. El resto de los organismos son heterótrofos porque se alimentan de otros seres vivos. Utilizan la materia orgánica procedente de otros organismos. Las relaciones alimentarias que existen en un ecosistema se pueden representar a través de las cadenas y redes tróficas o alimentarias, que es lo mismo. En una cadena trófica o alimentaria representamos la relación que existe entre un organismo productor que sirve como alimento a un consumidor primario, este a su vez sirve de alimento a un consumidor secundario, del cual se alimenta un consumidor terciario, y por último actúan los descomponedores que corresponden a hongos y bacterias que transforman los restos procedentes de todos los otros niveles. La materia orgánica la transforman de nuevo en materia inorgánica que puede ser utilizada por los productores. Pero en un ecosistema real normalmente la situación no es tan sencilla como se representa en una cadena trófica, sino que lo que se presentan son redes o tramas tróficas, donde una planta, por ejemplo, sirve como alimento a varios herbívoros, que a su vez se pueden alimentar de diferentes plantas, y cada uno de ellos también puede servir como alimento a varios consumidores secundarios, y así sucesivamente, interactuando distintos organismos en una relación no lineal. Bueno, hay otro tipo, otros tipos de relaciones que ocurren entre las distintas especies, no solamente relacionadas con la alimentación, que pueden tener efectos positivos, negativos, o ser neutros para cada una de las especies involucradas. Y vamos a ver cuáles son los principales tipos. En primer lugar, una relación que siempre se da entre los organismos que comparten los mismos recursos es la competencia, que ocurre cuando las poblaciones utilizan un recurso que puede ser el espacio, el alimento, etcétera, y por lo tanto, esta relación tiene siempre un efecto negativo para las dos poblaciones involucradas. Cuando las especies compiten, ambas generalmente salen perdiendo en algo. Por ejemplo, ahí tenemos unas palomas que están compitiendo con un pajarito, un gorrión parece, por un trozo de pan. La relación es negativa para ambas, aunque una de ellas probablemente salga ganando en este caso. Otro tipo de relación que se da entre las especies de un ecosistema es la depredación, donde un organismo, que es el depredador, se alimenta de otro, que es la presa. Esta relación, por lo tanto, es positiva para el depredador y negativa para la presa, y se da entre muchos tipos de animales. Aquí tenemos como ejemplo un chuncho que se depredó un ratón. Otra relación que también es positiva para un organismo y negativa para otro es el parasitismo, donde un organismo, el parásito, vive a expensas de otro, que recibe el nombre de huésped u hospedador. La diferencia entre esta relación y la anterior es que el parásito no provoca directamente la muerte del hospedador, como si ocurría entre el depredador y la presa. Aquí tenemos como ejemplo los piojos, que pueden ser parásitos nuestros. Las relaciones donde las dos especies resultan beneficiadas reciben en general el nombre de mutualismo. Y tenemos como ejemplo la formación de hongos, una relación de simbiosis también, porque ambas especies, ambas, las dos especies involucradas tienen una asociación íntima, no pueden vivir la una sin la otra, y en este caso son un alga y un hongo las que dan lugar al líquen. Por último, las relaciones de comensalismo son aquellas donde una especie obtiene un beneficio al interactuar con otra y la otra especie no se ve afectada, no tiene ni un beneficio ni un perjuicio. Por ejemplo, el pez rémora acompaña al tiburón y se alimenta de los restos que éste va dejando, mientras que el tiburón no se ve ni beneficiado ni perjudicado por esta relación. Respecto a la influencia del ser humano en el medio ambiente, es importante que tengamos en cuenta que, puesto que la población humana va continuamente en crecimiento, provocamos distintos efectos que generalmente son negativos sobre el ecosistema. Podríamos enumerar muchas formas de alteración del ecosistema, como la introducción de especies exóticas, que alteran el ecosistema al cual llegan, la sobreexplotación de los recursos naturales, por medio de la pesca, la talada de árboles, etcétera, la contaminación de los distintos medios, incluyendo el agua, el aire y el suelo, y el cambio climático global, por ejemplo, también provocado por el aumento del efecto invernadero. Sin embargo, el ser humano también desde hace tiempo ya ha recapacitado sobre estos efectos negativos y desde muchos ámbitos se han puesto en marcha acciones de protección y conservación del medio ambiente que, en conjunto, se enmarcan dentro del concepto de desarrollo sustentable o sostenible general, que intenta compatibilizar el desarrollo social con el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente. Bueno, entonces, para terminar, destacamos algunos de los aspectos fundamentales de este tema. Son las relaciones de alimentación que ocurren en los ecosistemas, donde diferenciamos entre organismos productores u autótrofos que fabrican su propio alimento, consumidores de distintos niveles que se alimentan de otros organismos, y los descomponedores que transforman la materia orgánica de nuevo en materia inorgánica que puede ser utilizada por los vegetales. Y aquí tenemos algunas imágenes que representan algunos de los efectos negativos que estamos llevando a cabo sobre el ecosistema, como la deforestación, la contaminación del aire por medio, por ejemplo, de los vehículos, el avance de la desertificación, etc. Espero que les haya servido esta clase y que también sigan profundizando utilizando otros materiales. Un abrazo y nos vemos pronto. ¡Gracias!